Mi madre María, mujer llena de gracia, eres portadora del amor de Dios. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Mi madre María. Música He pasado toda la vida aprendiendo a pintar, para terminar pintando como un niño. Fueron frases de Picasso. A continuación, el himno de Sagún. Música A un tierra de paz y cultura, noble cuna que me vio nacer, tu sabana, tu inmensa llanura, hace grande por ti mi querer. El artista debe seguir sus impulsos, trascender las brejas que le impone la sociedad cotidiana. A continuación, escucharemos las palabras por la hermana Ana Luz Enao Ospina, rectora de la institución María Auxiliadora. Quiero dar a todos ustedes la más cordial bienvenida en nombre de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora y de la comunidad educativa colmausista. Esta noche, tengo el honor de acompañar la apertura del cuarto encuentro de artistas de la sabana, certamen que desde hace cuatro años busca crear en el municipio un espacio donde los artistas y pintores dignifiquen su profesión, tengan la oportunidad de mostrar y proyectar su trabajo en lo local, regional y nacional. Este encuentro hace parte de la programación de la Semana Cultural de este municipio y es la manera como nuestra institución educativa expresa su compromiso con el arte y la cultura. Es por eso que este evento involucra de manera activa a los estudiantes de las instituciones educativas del municipio para que muestren sus actitudes artísticas en aras de sensibilizarlos en la construcción de un futuro mejor para nuestra sociedad a través del arte. Bienvenidos a esta ventana abierta donde se da la oportunidad para mirar más allá de las fronteras locales, siendo esta la ocasión de valorar y apreciar el arte y el artista, realizando su propia lectura y valorando la cultura de esta ciudad digna, bella y culta. Este encuentro es el espacio donde se permite a los artistas, docentes, estudiantes y comunidad en general a crecer como persona buscando la paz a través de la máxima expresión de sensibilidad del ser humano como lo es el arte, porque es a través del arte que podemos transformar a nuestro pueblo. Desde nuestra espiritualidad hacemos un reconocimiento al artista por excelencia, Dios. Más allá de la naturaleza podemos ver la maravilla del Dios artista en nosotros mismos. Nosotros somos el lienzo. Con nuestra libre cooperación el Señor va dibujando la obra de arte que es nuestra vida. Después podemos mirar para atrás y preguntarnos, ¿por qué las cosas han sido así? Cuando analizamos un cuadro descubrimos la mano del artista, intuimos cuál fue su idea y qué quiso plasmar. De la misma manera, el ver nuestra vida podemos descubrir la mano de Dios. Nuestra vida ha sido así porque su artista así lo ha permitido, así lo ha querido. Y entonces nos damos cuenta de que no es fruto de la casualidad o la fatalidad, sino que detrás está la mano amorosa de Dios. Por eso siempre hay que recuperar la memoria para construir identidad. La nuestra, la del pueblo, la de las instituciones y la del mundo. Este año, gracias a la pasión por el arte de nuestro profesor y artista Eudes Bula García, se han reunido pinturas, esculturas, serigrafías, dibujos, instalaciones, collage y fotografías que concitarán distintas tendencias, desde lo figurativo, abstracto y contemporáneo, que se expondrán al público durante ocho días. Nuestra institución tiene el gusto de albergar estas obras como expresión de lo más sagrado del artista. Bienvenidos todos los artistas que nos visitan y sus obras. Bienvenidos también todos aquellos que con su sensibilidad artística están aquí haciendo gala con su presencia y apreciando la labor de tantas personas que se han unido a este cuarto encuentro de artistas de la sabana. Quiero terminar estas palabras agradeciendo de manera muy especial el apoyo de la Fundación Cultural de Sagún, Cunculza, a su presidente, el señor Guillermo Hoyos Gracia, y a todas las personas que han hecho posible esta exposición, al pintor y docente Eudes Bula García, quien desde el mes de agosto no ha ahorrado en tiempo y dedicación para asegurar el éxito de este encuentro. Gracias a todo el equipo de estudiantes del grado 11 y sus colaboradores. Gracias a cada uno de ustedes por haber trabajado como lo hicieron, con el fin de preparar las obras y ponerlas en su mejor forma para esta ocasión. Y desde luego, gracias también a la generosidad de padres de familia y benefactores porque siguen reafirmando el compromiso con la cultura en una noche tan importante para el arte local, regional y nacional. Sin más largas, los invito a disfrutar de la exposición distribuida en el Salón de Actos de nuestra institución. Los animo a reconocer en todas ellas la inspiración de cada uno de nuestros artistas. Muchas gracias y bienvenidos. Mi madre María, mujer llena de gracia, eres portadora, por ser madre de verdad, acudió a ti. Por tu fe, tu sencillez, tu entrega y humildad, por ser madre de verdad, acudió a ti. Mi madre María, mujer llena de gracia, eres portadora, acudió a ti. Mi madre María.